Otro brandy. Así puede mantenerse a flote de tanto oro que lleva. Gracias, mi palomita. ¿Se puede comer algo en esta pocilga? Por supuesto que sí. Aquí nunca faltará un buen plato de guisado para un valiente que parte hacia los mares del sur. ¡Que venga entonces ese guisado! Para nosotros también, palomita. Que nos vamos en busca del manila. No soy tu palomita, bolsón de gusanos malolientes. ¡Y moderen su lenguaje! Que esto no es la bodega de un galeón. ¡Ey! ¿Qué es lo que pasa con mi brandy? ¡Tabernera! ¡Solo tengo dos manos! ¡Aquí tiene! ¿Usted también va en busca del manila? Yo nunca me hago a la mar hasta que me quede un último doblón en los bolsillos. Hablando de doblones, será mejor que me pague. Me debe siete chelines. Parece que le llegó el momento de embarcar. Vamos, llénalo, palomita. ¡Sé generosa! ¡Beba, beba! ¡Que la casa invita! ¡Yo también quiero! ¿Ustedes? ¿Van en busca del manila? ¡No, mira! ¡No, mira! Gracias.